Diagnóstico y Servicios IPS lleva 20 años de ser conformada como persona jurídica en Barranca Bermeja. Nació de la necesidad de cumplir un sueño que permitiera en la ciudad poderse realizar procedimientos sencillos de laboratorio que anteriormente se debían hacer en otras ciudades. Doralba Quiroga Galvis es su representante y gerente general. También nació por el interés de brindar oportunidades a muchos profesionales y demás personal no profesional del sector salud. Y nació también por la necesidad que hace más de 20 años había en Barranca Bermeja de contar con una IPS que tuviese un portafolio integral de servicios y que pues muchas personas de nuestra comunidad tuviesen que desplazarse a Bucaramanga a realizarse cosas muy sencillas que realmente acá podríamos ofrecer. La trayectoria de esta entidad ha sido importante. En el 2008 logró certificarse en el sistema de gestión de calidad y la ha mantenido con Uroberitas. La ampliación de sus espacios y portafolio fue el paso a seguir. En el 2006 y en el 2007 inició su certificación en el sistema de gestión de calidad, el cual logró certificarse en el 2008, enero del 2008. Hasta la fecha nos hemos mantenido con la certificación y todas las actualizaciones de la norma. Estamos siendo certificados en estos momentos por Uroberitas. Después de este proceso iniciamos el proyecto de ampliación y de remodelación de toda nuestra infraestructura. También sistematización y automatización de todos los procesos del laboratorio, queriendo redireccionar el laboratorio clínico hacia una institución prestadora de servicios de salud. Tienen como visión ser la primera institución prestadora de servicios en salud integral, dando a sus clientes lo mejor con todo lo que ofrecen a través de su amplio portafolio. El diagnóstico y servicios cuenta con un portafolio extremadamente amplio, tanto para las empresas industriales, las empresas corporativas y para el personal particular que quiera ser parte de nosotros. Contamos con servicios como medicina laboral, odontología, rayos X, ecografías, todo lo que es laboratorio clínico, tanto primero, segundo y tercer nivel. También contamos con óptica, fonodiología, rehabilitación, fisioterapia. La IPS diagnóstico y servicios está ubicada en la calle 48 número 2277 del barrio Colombia. Desde su área administrativa se extiende la invitación a la comunidad para que acceda a sus servicios y beneficios. 317-667-4930 o 621-3300 son los números en los que podrá obtener mayor información.